Misiones cumplió una destacada actuación en los Juegos Evita al conseguir 35 medallas, 8 de oro, 13 de plata y 14 de bronce. Una historia que comenzó un domingo cuando 14 colectivos coordinados por la empresa El Jesuita partieron hacia la ciudad de Mar del Plata. El viaje fue largo pero tranquilo, realizando solamente una parada para estirar las piernas y luego seguir en la ruta con las ilusiones de casi 750 chicos que consiguieron este lugar luego de haber participado entre más de 20.000 competidores en los últimos Juegos Misioneros. La lluvia acompañó por momentos pero al llegar a la ciudad feliz el lunes después de 20 horas de viaje el buen tiempo acompañó y al desembarco el contingente misionero fue tranquilo. Cada vez que veo parar un colectivo veo ilusiones en cada niño así que Dios quiera podamos hacer unos buenos juegos de Sevita que estemos sanos y salvos nuevamente en Misiones que es lo más importante. Todos se alojaron en el hotel Luz y Fuerza en donde estaba reservado exclusivamente para los chicos de nuestra provincia. Ahí se desayunaba, almorzaba y cenaba sin salir con la tranquilidad que significa que los jóvenes no se trasladen en horario nocturno. Todo esto supervisado por la muy buena colaboración del agente del Ministerio de Deporte que siempre estuvo presente ante cada problema que ocurría con los jóvenes de la tierra colorada. La ceremonia inaugural fue esa noche y contó con la participación de la vicepresidenta de la Nación Gabriela Michetti quien estimuló a la juventud a la práctica deportiva. El deporte es trabajar en equipo, el deporte es aprender a superarse uno mismo, es disciplina, es aprender también a tener un orden en la vida. La verdad que estamos felices que sean tantos y además de todas las provincias. El martes arrancaron las competencias en las 33 disciplinas participantes y la adrenalina se hizo sentir entre los chicos que dejaban todo en pos de dejar bien representada a nuestra provincia. Sonrisas y llantos en dosis parecidas aparecían cuando llegaba la noche pero todo se disimulaba al juntarse con sus pares y transformar el hotel en una fiesta cada vez que se cenaba. Los días transcurrieron, las historias de vida comenzaban a conocerse como la de Andrés Gutiérrez, un chico de la calle que a puro talento llegó a conseguir la medalla de bronce en Santo El Largo. Y me anoté porque mi mamá quería, yo también, a mí me gusta mucho el atletismo entonces me anoté para demostrarle, para que mi mamá se sienta orgullosa de mí para que ella vea que yo también puedo. El jueves, los chicos misioneros se sorprendieron con la visita del gobernador de la provincia Hugo Pazalacua quien fue a acompañar a nuestros atletas y darle fuerza para lo que faltaba. Almorzó con ellos y recordó que su papá había practicado la esgrima y se animó a dar unos pasos con ellos. Luego, fue a mirar a los chicos del volei de playa después, a la pista de atletismo, en donde fue recibido con honores por ser el único gobernador de la Argentina que se acercó a presenciar estos juegos y coronó a los ganadores de la competencia de 80 metros llanos en donde el misionero Samuel Mendieta ocupó el tercer lugar del podio. El año pasado llegué a la final, pero quedé sexto, el año pasado no entrenaba. ¿Y este año te preparaste para esto? Este año me preparé con muchas expectativas para subir al podio. De la pista de atletismo, el primer mandatario provincial saltó al Club Unión para alentar a los chicos del volei sub-17 de Campoviera quienes jugaban un partido clave ante su par de San Juan para luego del mismo retirarse a descansar dejando un mensaje claro de lo que significa la práctica del deporte. Los juegos misioneros ya son una institución, son leyendas. Acá vino casi te diría la élite del deporte misionero y eso, a todos los misioneros que nos están mirando tienen que estar orgullosos de nuestra juventud. Orgullosos. Así se llegó al sábado, en donde se realizaron las últimas finales en donde los misioneros se llevaron varias medallas destacándose los chicos de la lucha quienes consiguieron cuatro de oro mostrándose como una potencia a nivel país. Tenía miedo a la entrada porque la chica es muy buena luchando y darle vuelta a la lucha a ella era... como era miedo, nerviosa capaz pero es un gran logro. Pasado el mediodía, los 14 micros partieron rumbo a posadas en donde llegaron sin inconvenientes el domingo pasado para festejar el día de la madre junto a sus seres queridos. Pasaron los Evita y habrá que capitalizar cada talento que tiene nuestra provincia pero más allá de los logros que se consiguieron hay que seguir potenciando estos juegos que marcan un antes y un después para cada chico que participa porque el que va quiere volver y el que ya no puede seguramente nunca se olvidará de que alguna vez representó a nuestra bandera entregando el mayor esfuerzo para dejar sentado el sentimiento que genera representar a Misiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!